hola hola estaba buscando algo nuevo para hacer ASMR y en mi casa me encontre tanto esta bolsita como este que es como un jaguar entonces vamos a hacer vamos a intentar hacer ASMR con los dos así yo nunca voy a Sambors así que no sé de quien sea pero vamos a intentar hacer algo de ASMR con esto con la bolsa se ve que es fácil con este jaguar probablemente no tanto vamos a ver mi cartera yo no sé de cosas Ese es como barro, vean, es como barro, puede ser un poco el olor del micrófono para que el micrófono para que el micrófono para que el micrófono para que la que el micrófono para que el micrófono para que la que el micrófono para 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 que el micrófono Bueno, ya vamos a meterlo en la bolsa, ya para terminar y decirles algo Como muchos de ustedes saben, ya tengo muy poco tiempo para hacer ASMRs para meterles como efecto y toda la cosa Pero estuve platicando hoy con algunos seguidores y les digo que si puedo hacer ASMR pero sin tanto efecto, una ASMR más natural Entonces es la idea que tengo para mantener el canal y hacer videos Porque vale pues que si me pongo a editar y ponerle efectos y ponerle filtros, etc. al video me tardo horas Entonces así es mucho más fácil para que ustedes sigan teniendo ASMRs míos A lo mejor si la calidad baja un poco Pero que seguirá al menos habiendo videos Y sé que a muchos de ustedes les gustan, entonces por eso los sigo haciendo Bueno, espero que les haya gustado Nos vemos hasta el siguiente video Les mando un beso, un abrazo y adiós, adiós, adiós